Música Querida amigos, bienvenidos a Dos Pondres en Cogastis. Este es nuestro segundo programa de esta segunda temporada. Y bueno, ayer arrancamos con el diputado general de ABA. Hicimos un pequeño balance de lo que ha sido el inicio del arranque de la legislatura como diputado general y lo que ha sido, o lo que va a ser, perdón, mejor dicho, los objetivos. Para definir un poco lo que van a ser los objetivos de los próximos cuatro años desde su, digamos, perspectiva como diputado general. Hoy, como segundo día, y además, créanme, es de los políticos, o la política, que a mí cuando hablo con ella más claro me deja las cosas. Y me refiero a la portavoz de Euskal Herria Bildu, en el entrenamiento de Victoria Gasteiz, Miren la Rión. Egunon, Miren, ¿qué tal estás? Egunon, Joseba, estaba muy bien, pero después del paso que me has dado todavía estoy mejor. Es que recasco. No, es verdad, yo además, creo que además, te lo digo, fuera de las cámaras y dentro, o sea, ya no me escondo, no tengo por qué esconderme. Pero sí que es verdad que cuando hemos hablado tú y yo, hemos entablado conversaciones a través privadas y públicas, yo siempre me lo dejas todo muy clarito. Te entiendo todo, vamos, es decir, ¿qué es lo que hace que nos lo expliques así de claro? Pues te agradezco mucho, la verdad es que yo creo que ser creíble porque dices las cosas y luego atras en consecuencia es básico, pero te lo agradezco. Tremendo, tremendo. Bueno, miren, arrancamos legislatura. Ayer lo estimos con el Departamento General, eres nuestra segunda entrevista de esta segunda temporada y para mí un verdadero honor y un verdadero placer, de verdad, créeme. ¿Cómo ha sido este arranque de legislatura? ¿Cómo, por ejemplo, por preguntar o por ver algún valor? Ayer vimos la comparecencia de Manuel y Arte hablando de los números presupuestarios. Bueno, me gustaría hablar de esa propuesta que habéis hecho o que habéis hecho, creo que en las próximas horas públicas. Me gustaría hablar de muchas cosas y tenemos muy, muy tiempo. Entonces, te voy a pedir también que concentremos todo, ¿vale? Vale. Empezamos por los números, ¿te parece? Como quieras. Porque ayer en el Ayuntamiento, 45 millones de euros de diferencia entre lo que tasa el Ayuntamiento, realmente lo que ha dicho Gorka Hurtaran como alcalde, y lo que, 15 millones, que creo que son, de 68 a 15, ahora baja 66 creo, a 15 que tasa el Partido Popular. Bueno, cuando menos 45 millones que parece como aquel que se ha dejado un céntimo de euro en Navarra, ¿no? Sí. Bueno, no es que sea curioso, ¿no? Es que es claramente interesado. Bueno. Porque los datos que nos han presentado, ¿no? Los datos que Gorka Hurtaran ha compartido con nosotros, no son los datos de Gorka Hurtaran, ¿no? Quizás para hacer una pequeña puntualización, son los datos que le dan a los técnicos. Entonces, no estamos hablando de los datos que presenta cuando él habla de una cantidad y nos pone los datos sobre la mesa, son los informes técnicos, ¿no? En el fondo lo que están cuestionando es eso, ¿no? Mientras que los datos que presenta el Partido Popular es un planteamiento suyo. La verdad es que en campaña nosotros teníamos una estimación, como es con el de Ría Bildu, que cifrábamos que el agujero iba a ser en torno a 55. Pero efectivamente es al final un cálculo aproximado, ¿no? Los datos exactos apuntan más hacia 65, 63, pero bueno, el orden de magnitud es ese, ¿no? Pero que el Partido Popular lo niegue es lógico, ¿no? Son los que han generado el problema, son los que nos han traído hasta aquí, se ha puesto de manifiesto lo mal que gestiona, ¿no? El Partido Popular gestiona muy mal, gestiona muy mal. Y entonces cuando se ha puesto de manifiesto también eso, ¿no? Aparte de todos los mensajes, de la fractura social, pues ya si ni siquiera en lo económico saben gestionar, ¿qué les queda? Pues negar la mayor, como en todas, ¿no? Decir que no es cierto, que no existe. Bueno, pues dejémosle que hagan lo que quieran, ¿no? Yo creo que lo que de verdad nos tenemos que ponerle el resto es a solucionar el problema. No es un problema gordo. Es decir, estamos en un momento en el que ahora mismo el alcalde está llamando un poco a la emergencia y a la unión para sacarlos con nosotros adelante, de alguna forma, ¿no? Porque incluso ayer Manuel Yarte, si no recuerdo mal, en su comparecencia llegó a hablar que, bueno, pues que reconoce que efectivamente que igual a la final de ayer no llegamos. Y ha estado él, digamos, como concejal de Hacienda, de alguna forma. Hombre, pues eso es. Es decir, si él reconoce 20, es evidente que todos ya sabemos que hay mucho más, ¿no? O sea, para que lleguen a reconocer eso, lo que hay detrás. Sí, la amenaza de la intervención es real, ¿no? O sea, lo de que en un momento dado, por eso decía lo de, o sea, no me da igual, me parece importante, pero me parece menor discutir sobre lo mal que lo han hecho si no vamos a, de verdad, a solucionarlo. Porque tenemos la intervención. O sea, los famosos hombres de negro nos van a venir en diciembre si no hacemos las cosas. Entonces, o sea, si en junio hicimos una apuesta clara por cambiar y por sustituir, ¿no? El modelo del Partido Popular en Vitoria-Gasteiz es para todo. No es solo para lo social, que es lo que tenemos que trabajar, también es para lo económico. Todo requiere que arrimemos el hombro, por responsabilidad pongamos las cosas y que no nos vengan a intervenir. Hombre, la situación es grave, ¿eh? Y evidentemente no podemos seguir haciendo lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Porque si no vamos a repetir el problema una y otra vez. Hay que coger de verdad el problema, el toro por los cuernos, que se dice, y plantear soluciones. Y en eso estamos. Estamos hablando de que Borja Belandia, en su conferencia el otro día hablaba, incluso, por ejemplo, ya hablaba de basura, subir tasas y precios públicos, cosa que vosotros, por ejemplo, ahí no queréis entrar. Pero sí que es verdad que es un juego en el que hay que, tú decías, por responsabilidad hay que entrar. Vale, si no somos impuestos, ¿de dónde sacamos dinero? De las empresas, estamos hablando de Gilsa, se está hablando... Claro, Gilsa está participada también por el gobierno basco, habría que hablar con el gobierno basco. Se está hablando de Anvisa, que, por ejemplo, bueno, se sigue hablando de que es una de las soluciones, pero descapitalizar tampoco por toda la... Estamos viendo que es, quiere decir, muchas barajas, o sea, muchas cartas sueltas, pero en ninguna, digamos, no somos capaces de hacer un trío, de alguna forma, ¿no? No, yo creo que sí. Hay planteamientos sobre la mesa, hay un planteamiento que nos ha hecho el equipo de gobierno, y es un planteamiento relativamente parecido a lo que nosotros ya planteábamos en julio, y también bastante parecido a cuestiones de efectivamente a lo que nosotros planteamos, ¿no? Nosotros sí tenemos una cuestión muy clara, ¿no? Es precisamente no volver al modelo del Partido Popular, y es que no estamos dispuestos a recortar en lo social. O sea, no puede ser que ni un solo puesto de trabajo que dependa del ayuntamiento sufra un empeoramiento de las condiciones de trabajo, que les empeoremos los contratos para ahorrar dinero, no puede ser que las ayudas que son necesarias para salir adelante sufran ningún tipo de recorte, y una vez dicho eso, pues tenemos que sacar. O sea, hay que tocar, nosotros también apoyamos, y de hecho propusimos el préstamo en el Sánchez 21, una sociedad muy mal gestionada, pero a la par que presentamos que es necesario que en el Sánchez 21 se pida un préstamo, y lo reclamábamos el miércoles pasado, no vale. O sea, si no, seguimos haciendo el mismo modelo, ¿no? Pedimos un préstamo y ya está. No, necesitamos que el Sánchez 21 también tenga sobre la mesa un planteamiento de cómo va a recuperar esos 21 millones, cómo va a generar riqueza para devolver esos 21 millones o más. El de Sánchez 21 no está, el de Sánchez 21, por eso nosotros estamos dispuestos. Pero más genial que tenéis productos que queréis presentar, lo habéis presentado o vais a presentar en las próximas horas, cuál exactamente que entiendo que son las acciones que encauzan de alguna forma a solucionar o ayudar por lo menos al equipo de gobierno de órgano total a salir del aguje. Sí, no, en muchos puntos va a coincidir, no voy a decir cosas nuevas, pero por ejemplo eso, en Sánchez 21 no es solo pedir el préstamo, es hacer el planteamiento de cómo en cuatro años hay que recuperar eso y hay que reflotar además la situación de en Sánchez 21. Y eso necesita un plan, no se puede dejar las cosas al albur de los acontecimientos. Tiene que ser que tenemos planificado perfectamente cómo trabajarlo. No se ha hecho. Eso en los anteriores cuatro años, en Sánchez 21, pasó de una situación económica bollante a esta deuda de 20 millones. O sea, hay que hacer planteamientos serios de trabajo. Sí vemos también la posibilidad de Anvisa. Nosotros en Anvisa lo que sí tenemos es un planteamiento de dividendos. No vemos que realmente Anvisa compre Urechocoa, que no lo necesita ni está allí, ni es una justificación. Pues es un momento de crisis, de gravedad, y es necesario sacar... Tiene los dividendos. Sí, pero no los 10 millones que plantea el Partido Popular. No podemos llevar la situación de Anvisa otra vez a otra crisis. No, no vamos a tapar... Sería una situación, digamos, extraer esos 10 millones sería el máximo. Eso es lo que... El Partido Popular ha propuesto 10 otra vez, ¿no? Pues es... Y volvemos a dejar entonces a Anvisa tocada. Nosotros creemos que tenemos que ir a 5, tenemos que ir a dividendos. Y hay determinadas partidas también que creemos que hay que reducir. Pues, por ejemplo, aportaciones a EUDEL o aportaciones a grandes entidades. No es el momento que nos toca realmente eso cuando... Si para pagar EUDEL vamos a recortar en lo social, por ejemplo, ¿no? Pues es hablar con EUDEL, será un reconocimiento, se hará, pero no es el momento precisamente de eso si vamos a tocar lo social. Entonces hay una serie de planteamientos que vamos a hacer de forma que lo que no queremos que se recorte, hagamos el planteamiento de dónde sacar el dinero. Porque decíamos claramente hace dos semanas, no puede ser que aprobemos lo que nos gusta y no aprobemos lo que no nos gusta, porque entonces sigue habiendo agujero y se puede posibilitar una intervención. La solución tiene que ser integral y nuestra aportación ahí va a ser también integral y, por supuesto, dentro de la responsabilidad de no volver al modelo del Partido Popular, no volver a ese modelo que nos ha endeudado, sino que todo lo contrario. Y eso también requiere varias cosas, claro, por eso una de nuestras líneas rojas también es el IAE. Claro, en un momento en que en septiembre nos acaban de girar a todos el IBI, ¿verdad? Y es importante. Importante, sí. Y a nosotros además no nos han extendido el plazo para pagarlo. Bueno, pues el IAE que se les da a las empresas es el momento también en que el que más tiene arriba el hombro. No podemos renunciar a que los que más tienen, a que las grandes empresas no aporten lo que les toca. Es el momento en que todos tenemos que aportar lo que nos toca, porque la situación es mala. Y además, a ver si con el plan de saneamiento en su conjunto, nosotros sí queremos tratar de evitar que se suban impuestos, porque lo que se ha gestionado mal no tiene que hacerse que paguen entre todos, sino que tenemos que empezar a gastar bien. El IAE está claro que ha sido un cabello de batalla durante... Bueno, ha ocupado muchísimos titulares, es verdad, y sigue ocupando. Ayer estuvo aquí el diputado general, Ramírez González, y nos comentaba que la normativa se iba a aprobar en breve, pero que el ayuntamiento prácticamente no iba a dar tiempo para hacer esa modificación que se necesita en el ayuntamiento, y además con el acuerdo y el consenso de los grupos. Es una parte importante económica, pero sí que es verdad que, por un lado, estamos viendo cómo se cambian los mensajes, en función del Partido Popular, por un lado, pedir con vosotros un incremento, y al poco, tal como el Partido Nacionalista, otro decremento, de alguna forma. O sea, por un lado, incrementamos, por otro lado, bajamos, que eso es que sí que es verdad que... Pero con esa facilidad en la que, yo no sé hasta qué punto, los números nos obligan o no a ser coherentes, para bien o para mal, subir o bajar. Bueno, en nuestro caso aquí la respuesta es fácil. Hemos mantenido el mismo mensaje todo el tiempo. Sí, sí. O sea, nosotros fuimos cuando el Partido Popular, que fue ellos los que propusieron esa subida, porque no se les había subido en tiempo, y trajeron la propuesta, evidentemente a nosotros nos pareció correcta. Lo aprobamos con el Partido Popular. Los cambios que da el Partido Popular, pues bueno, visto todo lo visto, ellos mismos se retratan. No hay mucho más que decir. Y cualquier otro cambio, o sea, nosotros somos los que no hemos cambiado. Creemos que el que más tiene, tiene que aportar más. Eso es la progresividad en los impuestos, nos toca, y tampoco no nos parecía correcto lo de aprobar una cosa y al revés, ¿no? Cuando el IBI se nos subió a todos, yo también recuerdo muchas manifestaciones de asociaciones de vecinos, pues son incrementos importantes para mucha gente, pero algunos no legislan para la gente, ¿verdad? Legislan solo para llamadas de unos poquitos. O sea, muchas veces cuando decíamos, nosotros no vamos a hacer política para el 1%, vamos a hacer política para el 99%, y yo tengo muy claro que la rebaja del IAE es dar mejores condiciones al 1%, mientras que el 99% sufre todos los problemas. Ese es un punto donde, desde luego, nosotros no nos van a encontrar en la bajada, pero además es una absoluta irresponsabilidad. O sea, estamos hablando de una intervención. En estos momentos, ¿no? Incluso recibir esas llamadas de despachos para hacer algo es un momento de grave irresponsabilidad hacer eso. Pero mire, titular de ayer. Sí. Maroto, Javier Maroto, presenta al Partido Popular como el garante de la recuperación económica. Quiero decir, es global, ¿vale? Estamos hablando de la economía global, habla de España, pero, quiero decir, estos son titulares que estamos leyendo. Quiero decir, tú cuando lees esto, ¿qué es lo que se te pasa por la cabeza? Porque, claro, yo leo esto, leo el contexto en el que lo enmarca, y estamos, por otro lado, viendo el mensaje de que el Ayuntamiento de Victoria Gaste, que ha sido gestionado por el Partido Popular, tiene graves problemas de liquidez, y dices, a ver, ¿dónde me encuentro? Yo ciudadano de Victoria Gaste, ¿dónde me encuentro? Bueno, yo creo que los ciudadanos en general, acabamos de asistir también a la semana de las elecciones de Cataluña, y cuando yo creo que ves al presidente del Estado español haciendo el más absoluto de los ridículos, con cuestiones básicas como que es tener una nacionalidad, te asustas mucho, dices, de verdad, esta gente es la que toma las grandes decisiones, y ahí es cuando te sorprendes que todavía no nos vaya peor. O sea, a mí hasta me sorprende, lo cual significa que menos mal que hay una cantidad de técnicos o de inercia que mantiene esto en un mínimo, porque la gestión del Partido Popular, pero tanto en Vitoria como en todo el Estado, como allá donde está, es penosa, ¿no? El rodillo del Partido Popular, estos cuatro años que nos ha llevado, bueno, desde la ley mordaza, ¿verdad?, para que ya nadie proteste, hasta la facilidad para despedir a la gente, los copagos, las privatizaciones, no nos llevan, o sea, no estamos todavía peor, pues no sé por qué, porque a veces se alinean los astros, ¿no? O sea, es tan grave todo lo que hacen, y luego, pues el señor Marató también, tantas veces se ha tenido que desdecir de lo que dice, dice una cosa, luego dice que quería decir todo lo contrario, dice que todo va muy bien, y salen 66 millones, el que le quiera creer, adelante, ¿no? Pero yo creo que siempre lo que de verdad hay que hacer caso es... Claro, en ese sentido, has dicho que el informe no es una declaración de Javier Baroto, es una declaración de los técnicos, ahí está el interventor que ha dicho lo que realmente, cuál es el informe, cuál es el balance, el debe de dar al levantamiento, eso está claro. Eso es así. Pero, ¿estamos como para tirar 5 millones de europeos? O sea, que tampoco nos van a llegar, o sea, no hemos llegado tampoco a esa, a cubrir esas expectativas necesarias. Y eso no es solo dinero, cuando se habla del caso de Europa, de los proyectos Fulman, no es solo tirar el dinero, hay una cosa también más grave, y yo lo decía al principio del programa, que es la credibilidad de uno. Cuando a ti te dan un proyecto europeo y tú no ejecutas el gasto, puedes tener una buena razón, puedes estar haciendo una excavación, aparece un resto románico, tienes que parar, no puedes llevar el proyecto adelante, pero eso en Europa también lo entienden. Pero que no hayas sido capaz de ejecutar lo que propones, eso en Europa también se penaliza. Quiere decir que no solo perdemos el dinero, vamos a perder posibilidades de conseguir otros proyectos porque se penaliza, y esas penalizaciones se utilizan en siguientes evaluaciones. O sea, va mucho más allá. Esa parte que cuando apuntabas lo que dice el señor Maroto, otros, la pérdida de credibilidad, o sea, la credibilidad es algo muy importante, porque una vez que se pierde, no se recupera. Y han conseguido no solo el agujero en lo económico, pérdida de credibilidad en Europa, los hechos hablan por sí mismos, y los hechos hablan con bastante mayor potencia que las palabras. Bueno, 100 días del gobierno de Gorka Hurtaran, y además ya han presentado, todas las áreas han presentado ya sus proyectos de legislatura. ¿Cuáles son las conclusiones que saquéis desde Escabar de Riabundo? Bueno, nosotros hacíamos una lectura inicial, la verdad es que de presentación de proyectos, que sí nos faltaba concreción. Hay una parte que nos faltaba concreción, pero también haciendo una lectura en positivo, porque yo creo que también de determinadas cosas se puede hacer una lectura en positivo. Es decir, que como no está todo cerrado, permite de verdad llegar a acuerdos con otros partidos, con los partidos que estamos en la oposición, para cambiar ese modelo de ciudad. Nosotros tenemos muy claro que si hicimos la apuesta del 13 de junio de votar a la que era entonces la tercera fuerza, y que sea el alcalde, también es porque vemos posibilidades de que Vitoria cambie, y de que Vitoria y el modelo de ciudad cambie. Entonces, incluso la falta de concreción es algo positivo, porque permite que vayamos concretando entre más. Es necesaria, efectivamente. Con lo cual, bueno, pues esa falta de... Bueno, es consciente que son cinco y que necesita de los apoyos de todo el mundo. Sí, eso es. Por eso quiero decir que se puede hacer también de la necesidad-virtud, y en ese sentido es donde nosotros también planteamos, pues igual que en el agujero económico, por responsabilidad, nosotros vamos a trabajar por la ciudad. Para eso estamos. O sea, no estamos cuatro años para dedicarnos a criticar todo lo que hacen los demás. Estamos cuatro años para que cuando criticamos algo vamos a plantear una alternativa. Fíjate, si me lo permites, y es una percepción que yo tengo, una percepción, perdón, que yo tengo, y la tengo, y te lo digo de verdad, luego me conoces un poco, y sabes que lo que voy a decir es de corazón. Tengo la sensación desde que tú llegaste a la cabeza del grupo de H. Bildu, en el ayuntamiento, de la llegada de Óscar Fernández, y la va así, con el señor Hinojal, de su compañero, su mando de Mengaude, como que en el ayuntamiento, junto con el cambio de la alcaldía, de órdenes, como que en el ayuntamiento se ve como que realmente el político está más unido, como que trabaja más en el canal de la ayuda, de intentar solucionar un problema. La sensación que me da es que no hay tanta bronca, como que todo va, tenemos un problema todos aquí. Esa es la sensación que yo tengo desde afuera, y la verdad es que a mí me da mucha tranquilidad, y yo estoy muy a gusto, sinceramente. Por fin, después de mucho tiempo, dejo de huir broncas constantemente, y tirarse realmente platos a la cabeza, de alguna forma. Es la sensación que me da. No sé si tú tienes la misma sensación, y si realmente la percepción que yo tengo es así. Me parece de verdad muy bueno que se perciba. Yo creo que en campaña también hablábamos de eso, que creíamos que había que hacer la política de otra manera, y esa otra manera es esa, precisamente. Claro que vamos a criticar lo que no nos gusta, pero con cada crítica, una aportación. Y de momento, al menos, los grupos, tanto los emergentes como nosotros, estamos trabajando en esa línea, y yo creo que se nota. Pero bueno, desde luego dentro se nota. Lo que no sabía era tanto si se podía ver desde fuera, pero no se trata de que se vea, se trata realmente de trabajar y de cambiar el modelo de ciudad. Para eso nos hemos comprometido. En las políticas sociales, ¿qué tiene que cambiar? En las políticas sociales hay bastantes cosas que se hacen bien. No vamos a decir que todo se ha hecho mal, ni lo mismo, no me parece justo, tampoco, parece que es raro lo que voy a decir, pero tampoco el anterior gobierno lo hizo todo mal. O sea, tampoco. Aquí lo ha hecho en absoluto ni en física. O sea, podemos criticar cosas, pero no se ha hecho todo mal, o bien por la tradición, o bien porque había un acuerdo, o porque hasta en ciertas cosas creían. En lo social no está todo mal, sí que hay que recuperar. Y hay una parte muy importante también, que lo decíamos también a lo largo de la campaña, y es la gente que necesita ayudas que no entienda que eso es un fallo de ellas. Lo digo porque hay mucha persona también mayor que podría necesitarlas y se ha estigmatizado mucho. Y el último año se ha estigmatizado mucho la petición de ayuda del que no necesita y un Estado que garantice lo social tiene que ver que hoy es él, mañana puedo ser yo, y que lo que tiene que garantizar la sociedad es el generar nuevas posibilidades, precisamente además para darle la vuelta a esa situación. Que el que necesita ayudas se encuentre en unas condiciones de poder trabajar, poder llegar a otro estatus que le permita volver a ser independiente de esas ayudas. Ese es el Estado del bienestar. Eso es, el no estigmatizar. Y en eso sí que hay mucho para hacer. También hay cuestiones que hay que revisar, entre cómo se estaban dando las ayudas de comida o determinadas cuestiones, hay que seguir trabajando. Había mucho debate con las AES. Sí. Las sociedades de emergencia. Había muchísimo debate. Sí. Y ha habido mucho enfrentamiento con el gobierno vasco, con el tema de plazos, no plazos. Es decir, es algo que realmente también ha habido asociaciones que se han quejado porque no les llegaba el dinero y dependían de ellas para poder afrontar retos objetivos de un año. Sí. Eso habrá que mejorar de alguna forma. Evidentemente. Hay varias cuestiones. Aquí están. Las AES, por ejemplo, son de gobierno vasco. En principio, el ayuntamiento adelanta el dinero, pero más de una vez no se lo adelanta. Tiene que poner una partida porque el gobierno vasco no hace frente a todo lo que debería dar en las AES. Las AES son las ayudas de emergencia social. O sea, hablamos de casos de emergencia. La gente que tiene una emergencia no puede esperar a recibir un pago dos, tres, cuatro meses después. Estamos hablando de familias de chavales que no comen. Hay determinados plazos que si siempre son importantes aquí se tienen que respetar escrupulosamente. Y eso sí que tiene que ser. Y las asociaciones, efectivamente, a los que están esperando algo que se les ha prometido y no se les da, ellos van adelantando recursos, van adelantando... Hay determinadas cosas que hay que cambiar. O sea, que por supuesto que en lo social tenemos que dar pasos. Pero hay que decir que los mimbres son buenos. Que los mimbres en Vitoria-Gasteiz son buenos. Y de hecho, también salía la semana pasada unos datos que planteaban que ese tejido o esas posibilidades sociales todavía estaban funcionando. Se crearon unos servicios también de base bastante buenos y lo que hay que apostar es por ese modelo social. Hay que reforzarlo. ¿En qué punto nos encontramos? Quiero decir, vosotros queréis presentar que todavía... Me gustaría que me dijeras algo. No sé si puedes o no, pero creo que deberías decirme algo al respecto de cuáles son esas medidas que vais a plantear a partir de ahora. Bueno, es que te he avanzado varias. Sí, pero bueno, pero por concretar. No, pero por concretar. ¿Cuáles son las medidas que vosotros marcáis cada vez los próximos cuatro años? ¿Y dónde podéis confluir con el resto de partidos? De alguna forma. Sé que habrá que debatir mucho. No, no, sí, pero yo creo que hay cuestiones básicas en las que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, lo de que no vamos a crecer ya hacia afuera, sino que vamos a crecer hacia adentro. Es un consenso entre todos los grupos y ese es... Pero sí que hace falta concretar cómo lo vamos a hacer. O cuando fue también en los planteamientos de medio ambiente, hay que pusimos sobre la mesa. Nosotros pusimos sobre la mesa y creemos que se dan las condiciones con el resto de grupos también para cambiar el modelo energético, por ejemplo, o el modelo de desarrollo, de desarrollo sostenible que tiene que tener la ciudad. Lo mismo que desde el CEA se ha liderado y se ha conseguido con el acuerdo de todos los grupos el planteamiento de movilidad, el que se tiene que seguir trabajando, pero hay una... El de movilidad sí que es uno de los casos donde no se oye tanto tirarse los trastos porque ha estado bien liderado, bien dirigido y se ha trabajado muy conjuntamente. Hacer exactamente lo mismo también en el tema de desarrollo y de compromisos energéticos. Los retos que tenemos a futuro además tiene que ver con las energías renovables, tiene que ver con consumir menos, tiene que cambiar... Hay que cambiar el modelo energético también de la propia ciudad. Es muy intensiva energéticamente, se tiene que ser mucho más eficiente, también se afecta a la construcción y se dan otra vez las posibilidades y se tiene que llegar a un acuerdo que no es a cuatro años, que es a diez, que es a veinte. Por ejemplo, hay donde también nos comprometemos a trabajar y donde vemos además posibilidades diría que con todos los grupos, por lo menos se dan las posibilidades. Y donde quizás hay menos encuentro entre todos los grupos y esto lo que ahora también más surge es el tema de fiscalidad y el tema de presupuesto. Una fiscalidad que se tiene que basar en la progresividad, que pague más el que más tiene. El que más tiene más paga. Eso toca. Y redistribución. Para eso paga más. Para que la riqueza generada se redistribuya entre todos, con lo cual, esas diferencias entre el que más y el que menos se vayan homogeneizando y eso genera además justicia social, básicamente. Y además, una ciudad donde vivir también bastante más amable, más segura y más tranquila para todos. Ahí vamos a tener más problemas también en fiscalidad. Efectivamente, no todos lo vemos, unos defienden más unos intereses que otros, no tenemos las mismas posibilidades y con esos datos de fiscalidad eso nos lleva al presupuesto, que es donde realmente se plasma las ideas que tenemos en proyectos concretos. Nosotros, Telegram, para el día 21 de este mes queréis tener hechas por lo menos el análisis de partida a partida del análisis del presupuesto. Sí. ¿Qué conclusiones habéis sacado? Yo entiendo que para este día 21 lo tenéis que tener hecho. ¿Qué conclusiones habéis sacado de esas partidas y dónde creéis que se puede tocar o qué creéis que podéis retocar? Sí. Porque ahora hay partidas que serán tocables y muy tocables. Sí, hay que hacer un replanteamiento de gasto, efectivamente. Una de las cuestiones que siempre lleva más dinero también es el de infraestructuras. Por eso, una de las cuestiones también que tenemos muy claras es que esta legislatura no puede ser la de la gran infraestructura. Sé que es muy habitual que el alcalde, cada alcalde quiera decir bueno, esto lo hice yo, este gran edificio yo me voy pero queda aquí para siempre. No va a poder ser el de una gran infraestructura porque si gastamos en eso no vamos a gastarlo en la gente. Y por ejemplo, pues es necesario mantener en los barrios unas ayudas. Hay que reparar las calles, hay que reparar lo que se estropea pero quizás no es el momento de hacer una gran inversión, un gran edificio, una gran obra. Y yo te iba a hablar de Santa Bárbara. Sácame Santa Bárbara porque Santa Bárbara también es uno de los casos que hemos sido muy críticos. Sí, por eso te lo digo porque sé que vosotros habéis dicho que no, que no toca. Claro, bueno, pero es que... Sin embargo, Urquhart Arant plantea no solo Santa Bárbara. Santa Bárbara, Calle Seguinacio, la Plaza de San Antón, Calle Loserrán, Boulevard de Arana... Bueno, voy a hacer una salvedad. Cuando hemos dicho Santa Bárbara yo hablaba que nos hemos opuesto el viernes pasado y la comisión a la pasarela. Lo que nos hemos opuesto es a la pasarela que une la Plaza de Abastos con el corte inglés. Pero precisamente porque entendemos que lo que afecta y lo que toca es al futuro del comercio, del pequeño comercio que si defendemos esa pasarela beneficia a un gran centro comercial además que atrae a mucha gente, no nos engañemos, o sea, claro que atrae, pero si encima ya ponemos un paso que ni va a la calle les va a potenciar ese comercio mientras que nosotros sí creíamos en una reforma de la Plaza Santa Bárbara y que sí otra vez que el espacio público lo ocupemos la gente y eso favorece el comercio de calle. Nosotros siempre hemos dicho que lo que nos gusta de verdad es el comercio de calle, el comercio de barrio, el comercio de calle y claro... Pero la pasarela, pero miren, la pasarela a fin y al cabo, vale, sí es verdad, va a ser un gran centro comercial que va a unir al mercado, pero de alguna forma, bueno, no es peca tan minuto para que realmente todo lo que, todo es el comercio que hay en toda la ciudad, porque parece que si no hablamos del centro, pero es que hay barrios donde también hay comercio, donde también hay que impulsar ese comercio, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿En qué forma podemos intentar llegar a Juezmeni? Me da igual, a Bechuco... Ahí también hay comercio. pero el planteamiento es filosófico, si quieres, claro, sí, no es cuánto nos cuesta hacer la pasarela, pero es que para la pasarela sí sacamos el dinero, pero para los basarritarras que nos vienen los jueves y los domingos no les habilitamos nada para que ellos se puedan estar más cómodos y los que vamos a comprar también, ellos estén en mejores condiciones y nosotros cuando llueve no nos mojemos, o sea que no estamos pensando en la gente, por eso es filosófico, no es la cantidad que supone, no se está arreglando Santa Bárbara, no se está arreglando Judith Mendy, no se está arreglando, pero para la pasarela sí la hacemos con urgencia y sí con tiempo. Y además eso, es que es el modelo un poco, el modelo, que tiene que haber, pero estamos sustentando un modelo que es vete en coche al parking, entras en el parking además donde no te mojas, vas a un centro comercial y además sin mojarte también acudes al otro y no sales de ahí, ¿no? Es un poco la compra casi virtual, lo que puedes hacer casi desde el ordenador de tu casa, que también hace falta a veces, pero eso no es el apoyo al comercio local, eso precisamente es ningunear el comercio local, porque si estás ahí no sales, no te vas a acercar a Judith Mendy a comprar nada. También hemos creado los cines, hemos creado el BM, hemos dejado que BM se meta sobre el mercado en el centro de la ciudad, en un espacio ahí, fíjate, metido también, eso también es una de las cosas ningunea de alguna forma al mercado, Esa es una de las cosas que hemos creado. Al comercio local, Hombre, nosotros, ese edificio que tendría que haber sido utilizado para muchas cosas, nosotros proponíamos, por ejemplo, hacer ahí el café en Choquia, O sea, precisamente era un teatro y era utilizarlo para eso, ¿no? Volver a hacer otro supermercado ahí, otra vez modificando a la carta, ¿no? Es cuando decimos, yo cuando hablo del comercio, del pequeño comercio, es que no estoy pensando precisamente ni en los supermercados ni en las grandes superficies comerciales que también tienen que vivir, pero yo creo que si en algo tiene que implicarse el ayuntamiento, no es en el modelo Mercadona y en el modelo todo lo contrario, ¿no? O sea, cuando se inaugura Mercadona un alcalde, si lo va a inaugurar, señala un modelo de comercio, no va a ir a inaugurar la floristería que ha abierto en Zabalgana. O sea, es verdad, pero es así, es que marcamos un tipo de, ¿no? Y luego queremos que en los barrios haya vida y resulta que hacemos barrios nuevos y queremos que la gente ande, pero solo, básicamente hay hostelería y farmacias, o sea, es que para que eso viva también necesitan ayudas, necesitan proyectos, necesitan interiores y la pasarela. Exacto. Va en el sentido contrario, es filosófica. Bueno, miren, no tengo mucho más tiempo, pero sí me gustaría que me hicieras un pequeño análisis de las elecciones catalanas, de las declaraciones de tanto André Lendacari como de André Ortúzar en el alder de Guna con referencia al derecho a decidir o no, el modelo que propone el PNV, la diferencia con Cataluña. ¿Cómo ves la situación catalana? ¿Cómo la ves desde aquí? ¿Qué análisis hacéis desde aquí, desde H. Bildu? Bueno, nosotros hemos vivido con muchísima ilusión el proceso catalán, ¿no? Pero con la misma ilusión también que vivimos el proceso escocés, o sea, esa envidia que nos da, bueno, que algunas naciones, ¿no?, sin Estado, hayan acometido ya el debate de qué quieren hacerse, sea el resultado el que sea, porque nosotros lo que creemos que es primer paso necesario es acometer ese debate. Yo soy claramente independentista y al final lo que quiero, yo soy independentista, pero el paso previo en cualquier caso es el reconocimiento al derecho a decidir. Y en Escocia evidentemente se da, ¿no?, porque también Inglaterra es una sociedad con una larga tradición democrática, cosa que el Estado español no lo es, ¿no? La transición de hace 40 años se cerró en falso y ese déficit democrático se nota en la irracionalidad con la que plantea, ¿no?, por ejemplo, el caso de Cataluña. Entonces lo vemos con, bueno, que ese debate se dé, que esa ilusión se viva con muchísima, con muchísima envidia, envidia sana y con una enorme alegría por ellos, ¿no? Es curioso, ¿no? Ves muchas cosas con cómo lo que se planteaba como unas elecciones plebiscitarias no lo eran antes, lo son porque te favorecen, bueno, es evidente que Cataluña tiene un proceso en marcha y que el que cree en la democracia realmente tendrá que plantearse seriamente a futuro que hacer. Y tratado o trasladado aquí, pues yo creo que como aquí ha habido un grave parón en ese planteamiento, ¿no? Yo creo que hace años hemos vivido de otra manera ese planteamiento sean, bueno, ya directamente lo que sería la responsabilidad de Urcullo, si quieres, ¿no? Que planteo que para el 2015 iba a haber en torno a este tema una pregunta, una consulta que no se ha dado, hay que ponerlo sobre la mesa, ¿no? Nosotros sí que somos independentistas, yo lo de la nación foral pues también, ¿no? No lo entiendo, casi volvería a lo de un plato es un plato, ¿no? Que de alguno no se entiende, hay que ser bastante más claros, hay que decir lo que se cree, yo creo que en Cataluña se ha visto claramente también que ese modelo, ¿no? Que un poco parecido al que plantea el Partido Nacionalista Vasco, que sería el de Unión, pues bueno, ha tenido lo que ha tenido, pero están en otra fase, la sociedad catalana, hay que aclarar las cosas, vamos a decir lo que pensamos, o sea, a mí no me gusta hablar a medias cintas, yo creo que vamos a aclarar las cosas, cada uno pensar y abrir un debate, o sea, es necesario el debate sobre el derecho a decidir como paso previo y a partir de ahí, o sea, el derecho a decidir se tiene que reconocer y a partir de los que somos independentistas estamos en una posición, el que no lo es es otra posición respetable, pero las cosas sobre la mesa, no se dice una cosa en la berria una, otra cosa en el Parlamento y una tercera, ¿no? ante otros socios, eso es lo que opinó. Mira, la verdad es que siempre me da un placer, lo he dicho al principio de la presentación, lo que presentaba, más claro no se puede hablar, siempre la verdad es que lo dejas todo clarito, es ahí, da gusto hablar contigo, que nada, pues que ya sabes, tu casa, cuando te apetezca y te vamos a invitar muy a menudo, como a todos los portavoces de todos los grupos, evidentemente, pero que si me es un verdadero para hacerte verte, mire, ya lo sabes. Es que ricas que ya sea. Bueno, nada, ustedes, nada, espero en dos segundos, vamos a la tertulia, que nos están esperando por hoy, no sé si les oyen en murmullo, pero están por aquí ya nuestros contertulios de hoy, hasta ahora.